Ustedes tienen que ser los voceros del territorio del tema que les tengo que comentar. El tema de Ina Papers, el caso de corrupción más grande de la historia del país. Tenemos que decirlo como es, tenemos que hacerle saber a la ciudadanía que este señor, bueno no se le puede decir señor, el traidor, el traidor, el traidor, Moreno, Moreno utilizó los espacios que le brindó la política, los espacios que le dio la revolución ciudadana para beneficiarse él, su familia y sus amigos. Nos engañó, tuvieron esa paciencia de estar más de 11 años al lado nuestro, diciéndonos compañeros, cuando realmente nos estaban traicionando y estaban lucrándose y beneficiándose. Para luego darnos la estocada final y empezar esa persecución terrible contra todos los compañeros revolucionarios. Nosotros tenemos que ser movilizados, no por el odio y la venganza, sino por la reivindicación de la lucha histórica del proceso de la revolución ciudadana. Luchemos. Luchemos. Porque esas grandes minorías, esas grandes mayorías, hoy olvidadas, hoy relegadas, hoy que recibimos paquetazos, que nos eliminan los subsidios, que suben las tarifas de energía eléctrica, que no hay insumos en los centros de salud, que vemos a los padres dormir afuera de los distritos de educación y no pueden conseguir cupos para sus hijos. Los jóvenes que salen de los colegios no tienen acceso a la universidad. Eso tiene que dolernos y tiene que rasgarnos el alma. Y esto no es ideología política, esto no es de izquierda, esto no es de derecha. Esto es de ser humanos y de luchar, como les digo, la reivindicación de nuestra lucha social, de que nosotros tiene que dolernos que hay personas que no tienen que comer y que es responsabilidad este gobierno que no está generando las condiciones necesarias para que podamos seguir desarrollándonos, como ya lo hicimos durante más de 10 años del proceso revolucionario. Así que hoy vengo a pedirle a ustedes que me ayuden a transmitir el mensaje. El tema de INA Papers es sencillo, lo hacemos didáctico. Miren, ustedes saben que durante la Revolución Ciudadana se construyeron muchas obras. Dentro de esas obras, cuando era vicepresidente Lenín Moreno, se contrató el proyecto de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. De ese proyecto sale una figura que no existe en la ley, que es un comisionista. Para la contratación pública no es necesario que tú pagues una comisión para contratar, ¿verdad? Porque igual eso va sumado al valor del costo de la obra. Y ese valor de la obra va trasladado a todos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos y contribuciones. Bueno, nace una comisión de 18.32 millones de dólares por esa contratación. La empresa que contrata es Sinoidro, la estatal china Sinoidro. Esta estatal china le paga al comisionista. ¿Quién es el comisionista? Un hombre muy conocido, Conto Patiño. Conto Patiño, que recibe ese dinero a través de una empresa que se llama Recorsa S.A. domiciliada en Panamá, un paraíso fiscal. Con este valor, en esa empresa, lo que hacen es capitalizar otras empresas offshore, en el paraíso fiscal de Panamá, dentro de las cuales están Fundación Amore, que era de Edwin Moreno Garcés, hermano de Lenín Moreno, Espíritu Santo Holding, donde está el señor Javier Macías Carminiani, Mario Celadora Patiño, Conto Patiño, Patricia Patiño, todos los amigos de Lenín Moreno. Y la más importante, Ininvestment Corporation, que es una empresa offshore que fue constituida por el mismo Edwin Moreno Garcés, hermano de Lenín Moreno. Eso es claro. Es clarísimo. Ahí no hay que darle vuelta. ¿Por qué hemos insistido en que se abra la cuenta de Ininvestment Corporation en Panamá? Porque de ahí vamos a demostrar, y es la información que nosotros tenemos, vamos a demostrar todas las transacciones bancarias que realizaron y qué compraron con ese dinero. ¿Por qué una empresa que se dedica a una actividad, creo que es de venta de muebles, porque compran, porque no tiene movimientos financieros y tiene grandes valores depositados y luego todo es gasto y compra? Se compran carteras de piel de cocodrilo, compran vajillas de más de 3 mil dólares, compran un departamento en Alicante, compran muebles valorados en más de 40 mil dólares. Todo esto de aquí tiene la ruta. Por eso no solamente este caso lo denuncié en la Fiscalía General del Estado aquí en Ecuador, sino también en la Fiscalía Anticorrupción en España, por el tema de la compra del departamento en Alicante, para que verifiquen, porque además de que compran el dinero, compran con dinero mal habido, evaden impuestos. Entonces la justicia española tiene que verificar el costo del departamento, el costo real y al costo que lo compraron. Además de eso, en la Fiscalía Anticorrupción de Panamá, para que verifiquen de dónde vienen esos valores, que como les digo es proveniente de las coimas. Y en Suiza, ante la Policía Financiera Suiza, las cuentas personales de Lenín Moreno y de Rebocio González, tendrán que demostrar con el sueldo de funcionarios públicos, con los gastos que ellos tienen, cómo mantienen esos saldos de montos muy altos en esas cuentas. Gracias. 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 Gracias.